¡Suscríbete al canal! Los hermanos nicaragüenses exiliados, refugiados en el hermano país de Costa Rica, metieron una solicitud, no sé si tiene la carta, don Crisa, podemos compartir, de donde fueron ellos hoy a la Asamblea Nacional con pancartas y una carta que leímos el viernes pasado, ahí está, no la vamos a volver a leer, es extensa, pero ya todos saben de qué se trata la carta, pidiéndole a la Honorable Asamblea de Costa Rica que no le dé, no le otorgue la ciudadanía honorífica a un criminal de lesa humanidad como Sergio Ramírez Mercado. O sea, imagínense la hipocresía que hay. Recuerdo que a Arturo Cruz lo mataron, lo desenterraron, lo tildaron por dos años de haber sido embajador de Nicaragua en Washington. A ese no le perdonaron la vida. Pero los de la izquierda, los MRS, a Sergio Ramírez, criminal de lesa humanidad, responsable, directo, vicepresidente de la dictadura tiránica, sandinista de los años 80, a ese hay que darle premios, reconocerle y sobre todo hacerlo ciudadano honorífico, haciendo a un lado las barbaridades cometidas por gente como Sergio Ramírez, Daniel Ortega, Humberto Ortega, Tomás Borges y toda la camarilla de la seguridad del Estado. Incluso, antes de pasar con mi estimada Pavón Gallar, quiero mostrarles lo que le escribí a nombre de ustedes y a nombre de BTN Noticias, primero a José Bilbanco, de Human Rights Watch. Le dije, ¿no le da vergüenza a José escribir eso? Usted que supuestamente trabaja para los derechos humanos, mire lo que le escribí. A ver, está en pantalla. Muéstremelo un poquito por acá. La vergüenza debería darte tratar de tapar el sol como un dedo, viniendo de un supuesto defensor de derechos humanos. El hecho de que ahora Sergio Ramírez esté opuesto a su comandante, no lo exime de su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, verificables en los días, en los años 80, entre paréntesis. Porque José Bilbanco, director de Human Rights Watch, dijo totalmente de acuerdo con el presidente Solís. Sergio Ramírez personifica la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad, con justicia y en democracia. Y la ha promovido con potente voz y autoridad en muchos rincones del mundo. Válgame Dios. Ahora es héroe. Ahora es el vanguardista. Ahora es el azul y blanco perfecto para los comunistas. Y también, la vicepresidenta Laura Chinchilla escribió en su cuenta de Twitter. Pasemos a la siguiente imagen, para que ustedes se den cuenta lo que escribió Laura Chinchilla, al darse cuenta que en la Asamblea Nacional ya había cuestionamientos acerca del rol, de qué es lo que hizo bueno Sergio Ramírez Mercado, porque ellos querían evitar el procedimiento reglamentario de la Asamblea Nacional. Respeto el rigor de los procedimientos, escribió Laura Chinchilla, pero cuidado con convertir al recinto legislativo en tribunal de conciencia, pretendiendo juzgar a partir de criterios ideológicos la vida y obra del enflamante escritor Sergio Ramírez. Me perdona, ¿alguien puede educar a la expresidente Laura Chinchilla que se ve, primero, mal informada, segundo, demasiado arrastrada, y tercero, donante. Entonces le tuve que escribir al leer esa barra basada, con el debido respeto que se merece, una cosa es apoyar la causa justa del pueblo nicaragüense contra la tiraría de Daniel Ortega, la cual agradecemos profundamente. Otra cosa es querer blanquear al criminal de Ramírez Mercado y su responsabilidad innegable en los años chinos. Pero bueno, hoy se entregó ese documento, Noemí Pavón Gallar estuvo ahí con hermanos exiliados nicaragüenses, ha causado revuelo, llegó la prensa costarricense, los medios de comunicación independientes, pues han obviado esta noticia, algunos o la mayoría de los que conocemos, pero ETN Noticias no tiene por qué esconder ni blanquear a nadie. Noemí, te felicito, estamos con vos y apoyamos plenamente esa iniciativa de un grupo de exiliados allá en Costa Rica. ¿Cómo estás? Gracias Santiago, gracias por darnos la oportunidad de informarle al pueblo verdaderamente opositor azul y blanco que está en Estados Unidos y que ve tu programa a nivel mundial también. Desde el exilio, los nicaragüenses, nicaragüenses víctimas de la represión de los años 80 que tuvieron que salir al exilio a Costa Rica y que fueron parte ahora y son parte de esos años de la diáspora que se conoce tanto en Estados Unidos como también ahora en Costa Rica, se hicieron presentes, nos acompañó una madre de abril, doña Marta Lira, que también ahora es víctima de la represión del 2018, de la segunda dictadura de Daniel Ortega. La Marta Lira salió huyendo de los años 80 por acciones represoras de la dictadura sandinista y ahora es víctima con el asesinato de su hijo, Ezequiel Mendoza. Y con ella nos hicimos presentes ante la Asamblea Legislativa para hacer entrega de la carta. ¿Qué más? Una nicaragüense que tuvo que salir huyendo por las acciones criminales que este régimen ejerció en contra de sus familiares cercanos. Nosotros nos apersonamos el día de hoy desde las 8 en punto de la mañana, porque muchos diputados llegan desde esa hora, y nos dieron cobertura medios internacionales y dos medios locales, a quienes pues les agradecemos infinitamente porque no han silenciado nuestra voz. Llama la atención, Santiago, que los medios sandinistas del MRS, que son los que están en el exilio en estos momentos acá, y que puedo mencionarlos, y me hago responsable de lo que digo, ¿verdad?, en tu medio, estas personas tratan de silenciar las voces de los verdaderos exiliados. Y cuando te digo verdaderos exiliados, es que son aquellos que han sufrido por parte de esta dictadura criminal. El MRS no es un verdadero opositor. Unamos no son opositores, ellos son adversarios al gobierno de Ortega porque son iguales de sandinistas, porque tienen la misma ideología criminal, porque tienen las mismas acciones criminales, porque cometieron los mismos actos delincuenciales, y tienen que buscar la manera como empujar estos actos delictivos. Por lo tanto, ellos jamás van a darle respaldo ni van a dar cobertura a estas acciones de denuncia que se están realizando acá en Costa Rica, y que esta semana vamos a elevar a nivel internacional. Vamos a estar enviando esta misma documentación. Disculpa, Noemí. Hoy se iba a dar algo en la Asamblea Nacional. La gente quiere saber si se dio o no se dio. Iban a tocar el tema de que si... Estaba programado de ser presentada la petición de trámite especial que habían hecho los expresidentes costarricentes, principalmente la señora Laura Chinchilla y también el expresidente Guillermo Solís. Sin embargo, dado todo el revuelo que se ha dado, la carta que se dio desde el viernes pasado, más las noticias que salieron en medios internacionales, nos imaginamos de que algunos diputados que estaban promocionando ejercer la moción expedita de no darle trámite al proceso de investigación de la personalidad de Sergio Ramírez Mercado, lograron contenerlo con el interés de que se bajen las aguas. Pero, señores, aquí todo está claro. Aquí está claro que Sergio Ramírez Mercado es un criminal de lesa humanidad que no solamente cometió actos en contra del pueblo de Nicaragua, sino que también cometió actos en contra del propio pueblo costarricense. porque a 1981, abril de 1981, Sergio Ramírez Mercado, Daniel Ortega, Ernesto Cardenal, Miguel Escoto Brockman y todos los actos intelectuales de la élite sandinista que ya estaban en poder, personificaron la más grande burla al pueblo de Nicaragua, Santiago. Ese que hoy quieren llamar ciudadano de honor costarricense, junto con Daniel Ortega, cometieron el acto más burlesco a los hermanos costarricentes. Le entregaron. Voy a interrumpirte otra vez, Noemí, porque quiero dos cositas que me aclarece y le aclarece a la gente que es la que quiere saber. Uno, ¿quiénes son esos medios de comunicación de izquierda en Costa Rica, nicaragüenses, que no dan cobertura, que no apoyan y que esconden la verdad y quieren blanquear? 100% noticias que está... Dos, espérame, y dos, quisiera saber si por ese ágil proceder de parte de la organización que representás y de exiliados en Costa Rica, que vos también parece ser que sos la vocera, hay diputados que ya han decidido no apoyar esa petición porque estaba leyendo lo que dijo o puso en Twitter la misma presidenta de la Asamblea Nacional cuestionando qué es lo que ha hecho Ramírez Mercado por Costa Rica. Tienen que cuestionar su pasado porque esa petición y conceder la ciudadanía honorífica a alguien es porque han hecho algo bueno por el país y ese no es el caso de Sergio Ramírez Mercado. ¿Estoy equivocado o no? Sergio Ramírez Mercado ha hecho cosas malas nada más y quiero finalizar la idea. Le entregó en 1981 al pueblo de Costa Rica junto con los que ya mencioné supuestamente la osamenta del más grande héroe nacional Juan Santa María. ¿Y qué fue lo que le entregaron al pueblo de Costa Rica? Le entregaron en una urna funeraria que la velaron por 24 horas en Alajuela los huesos de vaca, burro y mono. La urna. La más grande ofensa al pueblo de Costa Rica. Así que si lo van a valorar por sus acciones esa es la primera que destella dentro de los antecedentes de Sergio Ramírez Mercado. ¿Qué más hizo? Para finalizar la idea simple y sencillamente fue actor intelectual junto con la élite criminal de la dirección del Frente Sandinista de la Masacre de la Penca donde fallecieron dos periodistas costarricentes y una periodista norteamericana que son crímenes de lesa humanidad y hace unos años el presidente el periodista sueco que estuvo involucrado en el proceso Peter Torbisson reveló por una información que le diera el mismo Luis Carrión que esta actividad había sido dirigida y organizada por la élite de la seguridad del Estado del cual también formaba parte Sergio Ramírez Mercado. ¿Cuáles son los medios que participan apoyando a los izquierdos acá en Costa Rica y que silencian a la verdadera oposición y no solamente nos silencian nos criminalizan porque han difundido una gran cantidad de mentiras en redes sociales Dino Andino que ahora está en Estados Unidos de Nicaragua actual Héctor Rosales que ha difundido mentiras que ha publicado Luciano García F5 que está en Nicaragua que es supuestamente un medio informativo cien por ciento noticias que está controlando la Lucía Pineda guau ellos solo le dan cobertura a los opositores de la falsa oposición que todos son sandinistas que todos han estado vinculados con estos delitos de crimen de lesa humanidad porque recordemos que ellos son los que tienen las ONG que han recibido los miles de millones de dólares que le ha entregado el mismo y la comunidad económica europea a las organizaciones que ellos tienen aquí en el exilio empezando como por hacer democracia así que nadie de los medios se hizo presente hoy ante la actividad nadie y tengo mensajes que le envié directamente a Héctor Rosales le dije vamos a tener un evento nos vas a dar cobertura obviamente que con Lucía no le voy a mandar la convocatoria porque me tiene bloqueada ni siquiera puedo hacerle llegar la información pero sí se la hice llegar a Héctor Rosales y no me dio respeto bueno yo te agradezco en nombre de los que queremos que se haga justicia en Nicaragua por primera vez en nombre de los los familiares que se pediste las 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 millones de caragüenses de caragua de guerra de los los tenemos esa frase que ellos utilizaron y que dejaron de utilizar en el 2017 que es la de mi perdón que olvide gracias santiago vamos a continuar denunciando los actos de esta humanidad cometido por todos los santiñistas de los años 80 más los que ha cometido ahora Daniel llega a partir de que es que